El lanzamiento de un artefacto explosivo en las instalaciones del Ejército Batallón de Artillería Antiaérea Nº 2, municipio de Yondó, Antioquia, irrumpió la tranquilidad de los soldados esta madrugada. De inmediato verificaron los alrededores de las instalaciones del batallón y acordonaron el lugar. Este accionar delictivo no dejó personas lesionadas y ninguna captura. Voluntarios de la Defensa Civil de Sabana de Torres y del corregimiento de Puente Sogamoso en Puerto Winches participan de las labores de búsqueda de Stevenson Martínez Borges, de 35 años, quien desapareció el pasado jueves en el sitio La Balsa, en el puente de la cascajera del río Sogamoso. La familia de la víctima está ofreciendo 500 mil pesos a la persona o al pescador que les permita la ubicación del cuerpo. ¡Suscríbete al canal!